Vamos a iniciar en esta mañana para darle la cordial bienvenida a la gente de allá de San Pablito, Chikonquac Principalmente mi amigo el gilo, el negro, el chaparro y también para mi amigo Nahual con todo el cariño del mundo Vámonos rápidamente, vamos a ofrecerles el temita para toda la bandota de allá de San Pablito, Chikonquac, Alemania Bueno pues el tema nos dice también para darle la bienvenida a toda la gente de Colombia Especialmente a mi carnalito parcerito de Colombia Y las chicas hermosas, bellas como son Corina, Lisbel, la tía Yasmin y la suegra de los mexicanos Bueno para todos ellos el tema nos dice y suena Ahí está para Carlitos Castañeda, el famosísimo caballo Ahí llegó el señor Mr. Kelly, buenos días señor Ahí llegó mi amigo Aévalo, ahí va La gente de Colombia, bienvenida La gente de San Cristóbal de Catepec Buenos días, estamos iniciando jóvenes Primer tema el tamalero Para la chabuela también, ahí va El tema se llama el tamalero, o sea la rueda del chabuelo Para la gente de Colombia Para la gente de Chikonquac, Alemania Estamos iniciando, buenos días Ha llegado el tamalero Llegó la chabuela Con picante y sin picante Señor Mr. Kelly, buenos días Los tamaleros que aquí yo traigo Son sabrosos 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 Hombrepita, malecacerita Son sabrosos Ahí está para el cumpleañero El chabuelo Felicidades de parte de Mr. Kelly De parte de Carlitos Castañeda Del famosísimo caballo Ándele sabroso para el chabuelo Venga Buenos días Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños Ahí está para mi farsarito de Colombia Allá en Pereira, Colombia La gente de Cali La gente de Medellín Y la gente de Bogotá Bienvenidos Buenos días Buenos días Parcel de Colombia Ah, el tamalero Ahí está para Lupita Lupita la coqueta Dice ya escuchando a mi amante mío Buenos días Buenos días Lupita la coqueta La amante del foris Ahí le va Sí señor Suena y dice Ahí está para mi amiga Nereida Ya se tenía con nosotros desde Iowa Saludos mamacita La gente de Chicojoac, Alemania Y está para toda mi gente del Perú Ya se tenía con nosotros Buenos días Néstor Iván Quispe Muy buenos días Ahí está también para Casemiro Paciguán Tenorio Mejor conocido por Cachicho y su cuarteto carimbó Ahí está para la Pascuala Ahí está para la amante del foris Lupita la coqueta Buenos días Buenos días Bueno pues hasta ahí llegó el primer temita en esta mañana Para toda la gente de allá de San Fabrito Chicojoac, Alemania Así mismo también para toda la gente de Colombia Bienvenidos que se diviertan a partir de este momento Señores y señores Y no se les olvide hoy Felicitar a la chabuela Que hoy está cumpliendo años No sé cuántos cumple pero pues igual y no hay pecs Ok, bueno pues ahora nos vamos rapidito Porque quiero ofrecerles un temita